Esta es la inauguración de una muestra, los medios en la guerra, que es una muestra de Telam. Agradecemos principalmente a Telam por habernos acercado a esta propuesta. La muestra trae fotos inéditas de Malvinas, fotos que tuvieron un transcurrir un poco dificultoso en algunos años de la historia y que desclasificó Telam para exponerlas y para traer este ejercicio de la memoria colectiva que también nos hace como sociedad. La muestra se inauguró en varias ciudades del país y nosotros la vamos a tener en Bariloche a partir de hoy hasta el 30 de octubre en la sala de prensa. Nos pareció que la sala de prensa era el lugar ideal para una muestra de reporteros gráficos. Y la muestra también viene acompañada con un documental que cuenta cómo participaron los medios en la guerra y cómo fue el transcurso histórico de estas fotos que estamos mostrando hoy. Así que, bueno, invitamos a toda la comunidad que se acerque a ver la muestra. Es muy interesante, es muy impactante. Muchas de las fotos, bueno, las fotos nunca se expusieron, por lo menos en Bariloche nadie las vio nunca. Así que son fotos inéditas, pero además tienen imágenes muy fuertes de la guerra que me parece que es necesario compartir, conocer, seguir recordando y seguir trabajando en que este hecho siga presente en nuestra sociedad. Y invitar también el lunes a las 19 horas que vamos a estar pasando el documental completo. Me parece también importante acercarse y el lunes acompañar y ver la proyección de este documental que cuenta todo este recorrido de las fotos. Así que invitamos a la comunidad a acercarse y acercarse cualquier día a ver la muestra hasta el 30 de octubre en la sala de prensa municipal. Más allá de la proyección del documental, ¿han pensado generar alguna otra actividad complementaria, convocatoria a excombatientes, alguien que pudiera llegar a formar parte de este encuentro? Sí, los excombatientes conocen de la existencia de la muestra, los convocamos para hablar, en realidad también es un proceso muy doloroso para muchos de ellos participar de alguna charla, pero bueno, sí también la muestra comparte espacio con la fiesta de la palabra, entonces durante la fiesta de la palabra, que es la próxima semana, va a haber algunas actividades acá en la sala de prensa también.